Hoy ha sido un día de mucha tensión en las calles del Cajón, California. Un día después de que un agente de esta pequeña localidad, aproximadamente 15 millas de San Diego, diera muerte a balazos a Alfred Olango, de 30 años de edad. No fue justo, no fue justo lo que hicieron. No, no, es malo porque también nos toca a nosotros hispanos. El incidente comenzó cuando la hermana de la hora oxiso llamó a la policía pidiendo ayuda para que controlaran a Alfred, y supuestamente les advirtió que padecía de problemas mentales, pero por lo menos uno de los agentes que acudieron le disparó sin razón alguna, según se dice, ya que no portaba armas. Y aunque en esta fotografía no se aprecia bien, se dice que lo que el oxiso tenía en su mano era un cigarrillo electrónico. Aquí se observa a la hermana de Alfred totalmente perturbada por lo que ocurrió, llorando y recriminando a los agentes, preguntando por qué habían matado a su hermano, diciendo, llamé para pedir ayuda, no para que lo mataran. Por su parte, el alcalde dijo en conferencia de prensa, vi a un hombre actuando como si tuviera mucho dolor, y vi que lo mataron, y eso me rompió el corazón. Si se tratara de mi hijo, estuviera devastado. Hoy, primero hubo una protesta, la cual fue interrumpida por la policía, y aunque hubo enfrentamientos verbales, la situación se mantuvo en calma. Más tarde, decenas de personas, en su mayoría jóvenes de diversas razas, se reunieron cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Aquí pidieron un alto a los asesinatos de personas de minorías, a manos de agentes de la policía, y prometieron luchar contra el racismo. Hace unos momentos se registró un incidente en el cual un joven provocó a los manifestantes, ya que portaba una gorra del candidato presidencial Donald Trump. Lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y aparentemente pudo escapar, aunque sí le propinaron una serie de golpes. Cabe destacar que el FBI participará en la investigación de este caso. En El Cajón, California, Juan Carlos González, Univisión.